Hola a todos chicos, soy Camilo Bale, bienvenidos a un nuevo review de la revista TOOT del mes de octubre. Para esta edición la revista TOOT nos trae en portada a la hermosa británica Millie Bobby Brown. Gracias a su dulzura e irreverencia, la estrella de la serie Stranger Things cautiva a todas las generaciones para las cuales se ha convertido en una verdadera sensación. Esta británica con tan solo 13 años es muy madura para su edad, aunque no lo crean tiene 13 años, ya es considerada como una de las actrices con mayor proyección en esta generación actual. Y esta encantadora chica hace parte de la gran serie Stranger Things, quien es creada por Netflix que llega con una mezcla de misterio, conspiración y nostalgia cautivando a todo su público, quien ya esperan su segunda parte, que se va a estrenar el 27 de octubre. Así que todos tienen que estar muy pendientes de esta serie y de todos estos nuevos misterios que nos trae. Así que si quieren conocer más de la encantadora Millie Bobby Brown, no se pueden perder esta edición de la revista TOOT, donde nos trae 11 cosas que no sabemos de ella. Y si las quieres averiguar, adquiere tu revista TOOT de este mes, porque está increíble. Y aparte de eso, también nos cuenta que se viene para la segunda temporada de Stranger Things, que es una serie que está cautivando mucho a todos, entonces tienen que estar súper pendientes. En CiberAmigos tenemos la carta del youtuber a cargo de Dani Pérez, más conocida como la perestroica, la perestroica, la perestroica. Dani nos habló aquí sobre sus dos grandes pasiones y cómo han sido el disfraz de su vida. Así que nos habló sobre cómo interpretar un papel, cómo se mete en un personaje cuando realiza alguna actuación, que es una de sus grandes pasiones. Y también nos habló sobre su libro, sobre el despecho y todo ese tipo de cositas que yo sé que a ustedes les va a encantar. Así que no se pierdan la carta del youtuber a cargo de Dani Pérez, más conocida como la perestroica. Y nos regala aquí tres consejitos, que es que no perdamos nuestra esencia al disfrazarnos, porque es muy importante siempre saber quiénes somos. Que si ustedes están despechados, tienen que ir a comprar su libro, porque de verdad está increíble. Yo ya lo leí, yo ya lo tengo. Y que amen siempre lo que hacen y lo que les apasiona. Y si quieren saber más del libro de Dani y de qué trata esta gran historia, porque si viene segunda parte, pueden ir a comprar su libro cuando me encuentre, que de verdad está increíble. Yo ya lo leí y lo tengo aquí firmadito y todo por Dani. Entonces no se lo pueden perder. Sophie es una chica divertida, linda y muy carismática. Su forma de hablar y estilo único en cada uno de sus videos, la han hecho merecedora del premio más grande, que es el amor y el cariño de todos sus fans. Aquí Sophie nos contó cómo fue el inicio de su canal en YouTube, que aproximadamente fue hace dos años y ya casi ya prontito va a llegar al millón de suscriptores. También nos contó cómo es su estilo, cómo maneja los malos comentarios, cuál fue su inspiración para su canal. Y nos contó que Juan Pablo tuvo mucho que ver y fue como que el que la metió en este mundo de YouTube. Entonces esto está increíble, no se la pueden perder. También nos habló sobre su estilo y cómo se define y cómo se conecta con todos sus seguidores. Nos habló sobre sus series favoritas, sus películas favoritas, su crush, ¿sabías que era San Efron? Y su tip de belleza que ella habla que la comodidad es lo mejor, así que ese es el tip de belleza que ella da. Y si quieres saber los tips de cómo conquista a Sofía Castro, tienes que entrar a la página web de la revista Tú, que se las voy a dejar aquí abajito para que vayan y conozcan mucho más de los consejos de Sophie y de su vida y de su canal en YouTube. Así que no se pueden perder a esta increíble YouTuber, quien es una de mis favoritas. Bueno chicos, de verdad estoy muy feliz por tener a Sophie nuevamente aquí en la revista Tú. La revista Tú es una de mis favoritas, es mi squad favorito y tener a mi YouTuber favorita también aquí me hace muy muy feliz y yo siempre estoy feliz de compartir todo mi contenido con ustedes y más cuando tengo a personas tan lindas, a personas que admiro, que me inspiran. En la revista Tú como es Sofía Castro, entonces la admiro bastante, la quiero mucho, y un logro más Sophie, un logro más. Johan es uno de los chicos más talentosos que conocemos y todo el tiempo nos está sorprendiendo con mucho contenido de calidad y ahora nos sorprende con su nuevo lanzamiento de este sencillo vuelo a París que está increíble con una historia muy muy chévere, un video muy bonito, así que no se lo pueden perder. Aquí él nos contó cómo fue hacer el video, el proceso, este cambio de loot al que se sometió, porque chicos, se rapó. Entonces tienen que ir a ver este video y a escuchar su tema vuelo a París que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Aparte de eso nos contó cómo fue recibir y ganar un bling en los Kid Choice Awards Colombia. Y en Ciberrecomendados tenemos a una gran persona que yo quiero mucho, él es Kev Guzmán y está aquí en la edición de la revista Tú, así que vayan a encontrarlo, entren a su canal, visiten todo su contenido porque está increíble con muchos retos, parodias e invitados que son muy especiales y que a todos ustedes les encanta. Así que vayan al canal de Kev y quédense allá súper súper conectados. De verdad es increíble, yo quiero mucho a Kev, entonces me alegra mucho de que esté en esta edición de la revista Tú, así que si estás viendo esto un saludo grande para ti, un abrazo y te quiero y te admiro un montón. Tenemos un súper póster de Shawn Mendes, así que se los voy a mostrar. Aquí está, está increíble, uno más para la colección, uno más para sus cuartos, así que si ya lo tienen pegado en su cuarto, manden las fotos en las redes sociales porque yo también estaré por ahí retuiteando y todo esto. Y la revista Tú para este mes de Halloween nos retó a todos a hacer un increíble juego que es Adivina el Youtuber, este juego se llama Tu Tricky Tricky, así que si quieren saber cómo es este juego los invito a mis redes sociales, a Facebook, a Instagram, a Twitter para que vayan y vean de qué se trata y a ver si lo logré o no. Recuerden chicos que la revista Tú nos trae los mejores tips, test y consejos en moda, belleza y muchas cosas más. También nos programa con lo mejor del cine y la televisión para que se agenden desde ya y no se pierdan de nada. Y nos acerca a tus y mis artistas favoritos. Si quieren estar más pendientes de todo el contenido de la revista Tú, los invito a seguirlos en sus redes sociales y visitar su página web con mucho, mucho contenido, trágame tierras, el horóscopo y muchos tips y consejos y por supuesto las noticias de sus artistas favoritos. También los invito a todos a seguirme en mis redes sociales para que estemos en contacto y no se pierdan de todo mi contenido. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mucho, mucho este video. Recuerden, yo soy Camilo B. Nos vemos en una próxima edición y recuerda que nadie es como tú. Bye.